Hola, hola, bienvenidos a otro video. Aún seguimos en Guayabitos y el día de hoy vamos a ver qué tal. Un tour que es muy famoso por aquí por Guayabitos, que es el recorrido a la isla del Coral. Ya compré mi boleto, aquí está. Y aquí hay varios precios, pero el que yo tomé es de paseo a la isla Coral, que es por 300 pesos por persona. Ya te dan tu boletito para que puedas subir. Bien, ahorita nos van a colocar una pulsera y vamos a ver qué tan bueno es el tour, por qué es tan popular la isla del Coral. Vale la pena ir, entonces vamos a ver qué tal. Para poder llegar a la isla Coral tenemos que tomar una lancha que nos lleva a 2 kilómetros de la costa de Guayabitos, Nayarit, para poder visitar esta isla. Y ya vamos a salir en la lancha, vamos a ir a unas islas por aquí, entonces ya nos vamos a poner nuestro chaleco para ir a dar el recorrido. Vamos a estar recorriendo alrededor de algunas islas con alguna breve explicación para poder entender un poquito de historia de lo que hay aquí en nuestro alrededor. Entonces vamos a empezar con este videazo. Esta playa es conocida como la playa La Tortuga. Aquí en temporadas de lluvia, que son a finales casi de año, es cuando las tortugas mamás vienen a dejar sus huevecitos aquí en arena y por lo mismo este lugar está protegido por la marina porque hay personas que venían y se robaban los huevecitos. Entonces ahorita está protegido este lugar por la marina. Playa Frideras es un poquito oscura su historia ya que las personas que venían aquí, que tomaban las tortugas, las usaban para freírlas, por eso este nombre. Avanzando un poquito más. Se pueden encontrar muchas personas pescando en esta zona. Y ahora vamos hacia la isla del cangrejo que aquí alrededor nos está comentando el día que se empiezan a ver hace un montón. Vamos a pasar a ver qué tanto alcanzamos a ver. Ah, y aquí ya se alcanzan a ver unos, están grandecitos, ¿eh? Por ahí se ven unos negros. Por aquí hoy también un rojo. Pero sí hay bastantitos, ¿sabes? Se acaban de meter al agua. Y por aquí sí se alcanzan a ver bastantitos. Por ahí está en medio uno rojo. Y, a ver, ¿alguien quiere meter la mano aquí? Ya vamos llegando a nuestro destino principal que es la isla del cangrejo. Por ahí unos pajaritos volando. Y vean, ahí es donde vamos a llegar, que supuestamente el agua es más clarita. Ah, ya se alcanza a ver la tonalidad diferente de agua. Vean la diferencia de aquí a donde estábamos hace rato. Bueno, pues ya bajamos de la lancha y ya estamos aquí en el muelle. Vamos a empezar a subir. ¡Adiós, lanchero! Vida un ratito por nosotros. No me voy a olvidar. Ya llegamos a la isla coral, que es como que lo más bonito de Guayabitos. Y aquí vemos que el agua es más clarita. Ahorita vamos a caminar para allá. Pero el agua aquí es más clarita y la arena también es más clara. Vean, aquí hay copia. Vean ese letrero y aquí están las letras de Isla Coral. Llegando luego, luego empiezan con la recta de Snokers. Porque aquí como está muy bajita el agua y hay muchas pesitas de colores para que te puedas meter, salvo vidas. Esta es la renta de las mesitas para que no estés en el sol. Estos son los precios. Arriba $2.50. Mesa en playa $350. Y asillas y así otras cosas. Y entrando, llegas, te bajas las escaleras y luego, luego aquí ya llega el agua hasta acá. Y la arena sí está bien suavecita. Está más clarita que en la playa. Entonces estamos más o menos como por allá enfrente. Ya está más oscuro. Y vean. Bueno, de aquí que aquí no hay tanta gente. Sí hay gente. Porque pues están ellos, los de las lanches, desde la entrada. Ofreciéndote estos tours. Pero sí hay menos gente. Y las playas están muy limpias, la verdad, sinceramente. Está muy limpia. Entonces vamos a ver. A ver qué tal está el agua. Y a Mariana ya se está preparando. ¿Listos a meter? Claro. Que yo ya estoy lista para meterme. Ya me quité la gorra porque si no se me va con el mar. Entonces vamos a meternos a ver qué tal está. Ahí está esta Mariana que ya se metió. Está bien bajita. Y vean el color. Está así como cristalino. ¿Qué encontraste? Y por esta razón se llama Isla Coral. Porque encontramos muchos coralitos. Y así es. Y dice que cuando vas caminando se va sintiendo las piedras. Es muy importante. No se lo lleven a su casa. Solo véanlo y regrésenlo. Sí, nosotros solamente los sacamos para verlos. Obviamente esto no se tiene que llevar. Tiene que quedar aquí en el mar. Ya le voy a poner el protector para poder meter el teléfono en el agua. Y ver. Porque no sé si se alcanza a ver desde aquí. Que hay muchos, muchos pececitos. Pequeños. Más por allá se veían unos más grandes. Pero vean los pececitos pequeños. Ya le voy a poner el protector para poder ver. Para venir aquí la verdad está un poco empiedrado el mar. Ya que pues hay muchas piedras. Y vean. Hay muchos corales. Yo sí les puedo decir que si vienen a visitar aquí. De preferencia traigan zapato acuático. Vean. O sea. Nada más metí la mano y ven todo lo que saqué. Para que pues no se raspen. O no les lastimé. Vean aquí se ve un poquito más de piedras. Y se están así donde se junta lo de la arena con el mar. Y vean que sí. Hay muchas piedritas para que anden con cuidado por aquí. Hoy es día viernes. Y vamos a dar una breve vista de cuántas personas hay. Es la una de la tarde. Y vean qué cantidad de personas hay. Por aquí hay más pececitos. Vamos a acercarnos un poquito como a este risco. Porque estoy viendo que muchas personas están tomando fotos. Vean lo alto que está. Para ver qué onda que está viendo ahí. Que nos estamos perdiendo. Ok. En este risco está como un poquito empierrado para poder pasar. Es como una cuevita para poder tomar de fotos. Y vean hasta lo blanquito que se ve en la parte de arriba. Es cuando la marea sube durante la noche. Y van pegando las olas contra ahí. Y esas marcas blancas que se ven es la sal que se queda impregnada. Está un poquito más cercano a la isla. Sí se cansa a ver un poquito de basura. Pero es de la misma de los árboles. Son como hojas secas y así. Y vean cómo está este señor que está haciendo snorkel. Ahí a esa altura del agua. Ahí sí alcanzan a ver un poquito más de peces. Yo no sé nadar tanto. Por eso no me voy hasta allá. Pero qué tono tan bonito tiene esta arena. Y lo que me gustó mucho es el tono del agua. A comparación del rincón de Goyabitos. En esta parte de la isla Coral. La arena sí está muy clarita. Y la arena es muy suave. Es muy suavecita. Solo que por donde uno pasa para poder entrar a la playa. Está muy empiedrado. Y sí está muy resbaloso. Ahorita que venía yo con las chancles mojadas. Me resbalé un poquito. Pero nada grave. Y como último destino y el más popular de este recorrido. Es aquí. Es en las islas Coral. Aquí te puedes quedar el tiempo que quieras. Puedes quedarte una hora, dos horas, tres horas. Lo máximo hasta las cinco que ellos terminan tu servicio. Yo en lo personal a mí sí me gustó. Yo siento que sí vale la pena tomar el tiempo. Más que nada porque conozco alrededor de lugares donde vayas. Nos vemos en un próximo video. Chao.